Para todos mis fanáticos Césars o Lortegui Ya tu sabes como va Crystal Music Ey ey No no Te digo adiós Que no quiero volver a ver Adiós Por favor no insistas Más que mi corazón Se siente mejor sin ti Ya ves Yo quiero gozando Y las nenas llamándome Ya para que volverte a ver Entiende bebé Yo no soy para ti Así es que buscate otro gil Que no quiero más de ti Que tus falsas promesas se terminaron aquí Así es que déjame vivir Ey Te lo dice Césars o Lortegui Ey ey Para ti con cariño Busca tu camino Busca tu destino Que ya no quiero netenerla como amigo Sabes que tu fuiste mi berberro amor Así es que enténdelo por favor Que yo no siempre te amé a ti Pero ahora ya no bebé Lo nuestro se termina aquí Te digo adiós Que no quiero volver a ver Adiós Por favor no insistas Más que mi corazón Se siente mejor sin ti Ya ves Yo quiero gozando Y las nenas llamándome Ya para que volverte a ver Entiende bebé Ay bye Yo no soy para ti Así es que buscate otro gil Que no quiero más de ti Que tus falsas promesas se terminaron aquí Así es que déjame vivir Césars o Lortegui Para ti niña bonita Con cariño Perú